Hola, bienvenidos y bienvenidos a mi canal. Hoy en Cocina con Budi vamos a hacer un plato sencillo y contundente. Vamos a hacer un potaje marinero. Al final del vídeo os dejaré los ingredientes que voy a utilizar. También los tendréis con cantidades exactas en la caja de del mismo. Nada más. Vámonos al lío. Lo primero que vamos a hacer es preparar un fumet con la cabeza de los langostinos, las cáscaras, un pimiento verde, media cebolla y un tomate. Para ello, lo que vamos a hacer es pelar nuestros langostinos. Ya lo tenemos pelados y ahora vamos a preparar nuestro fumet. Ponemos una olla al fuego. Echamos un buen chorro de aceite de oliva, como unas 3 cucharadas o 4. Echamos nuestras cáscaras de langostinos. Esperamos a que caliente. Echamos un toque de sal. Removemos el conjunto y lo vamos a rehogar durante 5 minutos. Vamos a ir de vez en cuando aplastando un poquito las cabezas para que suelten el jugo que tiene dentro. Y lo vamos removiendo todo. Pasados los 5 minutos, vamos a echarle el pimiento. Que lo he cortado así y lo vamos a cortar en trozos bastos, trozos grandes. Le echamos la cebolla igual, en trozos grandes. Y el tomate igual, en trozos grandes. Unas vueltecitas. Rehogamos un par de minutos nada más. Pasados esos 2 minutos, le vamos a echar el agua. Le he echado 1 litro y 3 cuartos de agua. Lo tapamos y lo llevamos a ebullición. Una vez ha entrado en ebullición, le damos una vueltecita. Lo volvemos a tapar y lo tenemos 20 minutos. Hemos colocado una rustidera en nuestra placa. La vamos a poner al fuego. La vamos a echar un chorro de aceite de oliva virgen extra, como unas 3-4 cucharadas aproximadamente. Echamos los 2 dientes de ajo que he laminado. Rehogamos nuestros ajitos. Y ahora vamos a poner también el pan y lo vamos a tostar un poco. Cuando nuestros ajitos están ya así tostaditos, los vamos a sacar, porque si se nos queman, van a dar un amargor. Y no nos interesa que nos amargue. Ahí está. Y una vez tostadito, los sacamos también al mismo plato. Echamos la cebollita y el pimiento que hemos picado. Todo esto lo estoy haciendo a fuego medio. Una pizquita de sal. Vamos a pochar nuestra cebollita a fuego medio, unos 10 minutos. Una vez tenemos pochadito el pimiento y la cebolla, vamos a echarle el tomate triturado. Lo removemos todo y lo vamos a cocinar otros 3 o 4 minutos. Cuando el tomate ha perdido toda su agua, le vamos a echar una cucharadita de pimentón dulce. Le vamos a echar una pizca de comino y le vamos a echar unas hebras de azafrán. Todo esto lo removemos bien y lo vamos a rehogar un minuto más. Una vez lo tenemos rehogado, paramos nuestra placa y todo esto lo vamos a sacar a un vaso a un batidor o a una jarra. Ahora cogemos el pan que teníamos, que habíamos frito, lo cortamos en cachitos, lo echamos dentro del vaso. Echamos también los ajos y echamos un poco del fumet que hemos hecho antes. Y todo esto le vamos a dar caña de la buena con nuestra batidora. Una vez que lo tengamos triturado, lo reservamos. Ponemos otra vez nuestra rustidora al fuego, fuego medio, echamos un poquito de aceite, esta vez un poquito menos, dos cucharadas y echamos nuestros langostinos. Piquita de sal a nuestro langostino. Le añadimos los garbanzos, que estos son garbanzos cocidos. Le añadimos el jamón, echamos las almejas, echamos el sofrito que habíamos triturado. Y echamos el caldo que vamos a colar. Todo esto lo mezclamos muy bien. Las dos hojitas de laurel, tapamos y esperamos a que hierva. Una vez que ha empezado a hervir, le vamos a corregir el punto de sal, que para mí está un poquito soso, así que le voy a echar un poquito más. Ya sabéis que esto es a gusto del consumidor. Cogemos, lo bajamos. Yo le voy a poner a 6 sobre 10 que tiene mi placa y lo voy a dejar ahí unos 20 minutos aproximadamente. 20 minutos después, ya tenemos nuestro potaje. Apagamos nuestra placa y ahora directamente nos vamos a echar una ración. Y aquí tenemos nuestro potaje marinero. Si os ha gustado la receta, espero que me deis un like. También os voy a dejar aquí arriba a la derecha un enlace para otro guiso de garbanzos que tengo en el canal. Espero que os guste. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la receta. Espero que os haya gustado. Si os gusta el canal, os podéis suscribir ahí abajo a la derecha. Activáis esa campanita que hay ahí. Y así Youtube os avisará cada vez que suba una receta nueva. No os preocupéis, es gratis, no cuesta nada. Bueno, pues nada más. Nos vemos en las cocinas. Hasta pronto. Hasta pronto.